Música Somos los tres gobernadores de extracción panista y creemos que una de nuestras responsabilidades es ser factores en la unidad del partido. Esta es la segunda reunión, agendamos esta reunión desde aquella vez y bueno, coinciden que ambas son un día antes de la sesión de consejo, pero no tiene absolutamente nada que ver. La otra ocasión Paco nos invitó a comer, hoy yo los invité y desde esa vez pusimos la fecha del día de hoy sin saber que existiría una cita para el día posterior. Queremos participar en el análisis y en la reflexión sobre el desarrollo que está teniendo el estado de Jalisco. Vamos a iniciar una serie de conferencias entre los tres, abiertos a la población en general, en un análisis de lo que era Jalisco antes del pan y de lo que es Jalisco ahora. Queremos entonces plantear un momento de reflexión sobre lo que ha ocurrido en nuestro estado, contrastarlo contra los otros 18 años encabezados por gobiernos priistas y sobre esto buscar sacar conclusiones. Entre otras, la que a mí más me interesa es de todo esto que puedo yo utilizar para mejorar lo que estamos haciendo en nuestro estado. Hemos hablado también sobre el CIAPA, lo tratamos en la reunión anterior. Nos preocupa lo que está pasando en el CIAPA, toda vez que el agua es el recito y el recurso número uno para la conformación de todas las comunidades. Nos preocupaba en aquella ocasión el desempeño del CIAPA en anteriores administraciones, ahora hay que decirlo. Esta administración nos preocupa también el saber que está conformada por compadrasgos de los actuales presidentes municipales. Estamos preocupados por ello y queremos participar en la solución. El agua es lo que determinará el futuro de las comunidades y por lo tanto creemos que es nuestra responsabilidad aportar hacia el fortalecimiento de este importante organismo intermunicipal. Yo concluiría esta participación antes de darle el uso de la voz a los señores gobernadores y gobernadores de Jalisco con una precisión como se ha publicado en distintos medios. Jalisco nunca ha estado mejor que como está con los gobiernos del PAN. Y sobre eso queremos que se reflexione y que se lleve a cabo el debate. Vamos a seguir caminando pero unidos, juntos, para darle a los jaliscienses más satisfacciones. En ese sentido vamos en caso con las fuerzas del PAN, de nuestro partido. Vamos y queremos ser factores de unidad en nuestro estado, en nuestro partido, con todos los miembros del partido. Queremos que nos vean como los factores que podemos coadyuvar para que llevemos esto de la mejor manera. Y bueno, pues así estaremos trabajando permanentemente. A nosotros nos interesa sobre todo buscar la unidad de los panistas, buscar la unidad en acción nacional, buscar la unidad de los jaliscienses para continuar en este proceso iniciado hace ya casi 18 años, por hablar de... Oiga, gobernador, desde la vez pasada se insistió y evitaron atacar el tema que es creer realmente lograr esta unidad sin que esté aquí el dirigente del PAN estatal o en sus cálculos ya ven su salida en menos de dos semanas. Es que si están buscando la unidad, se esperaría que también el dirigente estatal estuviera aquí, ¿no? Yo creo que en su momento deberá estar mucha gente que represente al verdadero PANismo, no sólo los gobernadores que han emanado de este partido. Estos son los primeros pasos, habremos de llegar a esos momentos en que gente representativa esté sumada con este objetivo de la unidad, que es el primer paso. El segundo es el contrastar la realidad de Jalisco con el PAN y el PRI. Y bueno, para que los ciudadanos tengan las mejores condiciones para poder tomar una buena decisión en los próximos procesos electorales. ¿Él no representa el PANismo? Sí, sí, sólo que esta iniciativa es de nosotros. En su momento, el presidente del partido, sin duda, tendremos que reunirnos con él también. El hecho de hacer este comparativo entre lo que han sido los gobiernos de Acción Nacional con 18 años anteriores, tiene que ver con el temor o el riesgo que ustedes advierten de perder el gobierno en el 2012. Estamos tranquilos porque Jalisco nunca había estado mejor que hoy. Y esto es gracias a los gobiernos panistas, y hay que decirlos con claridad. Y por supuesto que a nosotros nos interesa que se compare el Jalisco de hoy con el Jalisco desde hace 18 años. Una última pregunta. ¿Es para el gobernador una obsesión, Enrique Peña Nieto? Y le pregunto a los exgobernadores si consideran que Enrique Peña Nieto es el candidato, es el dictario Alencer. ¿Es el compañero? Ya, ya, no va a acabar el culo. Y nada más que preguntarte. La pregunta en el aire para que después me la responda. En la última reunión se habló de hacer una especie de limpia de panistas, en particular se habló de que no haría de la paz de la legislatura, incluso hubo un compromiso de parte del gobernador de interponer las domicilias correspondientes para que se sancionaran a los responsables. ¿Hay seguimiento de eso? ¿Y qué va a pasar con estos panistas que no representan bien como lo hicieron en la otra vez pasada? En la reunión anterior, si ustedes y ustedes lo tienen grabado, dijimos que estaríamos trabajando con intensidad para que todos aquellos panistas que habían tenido algún señalamiento de una conducta inadecuada no pudieran estar al frente o trabajar en otros espacios. No mencionamos nombres ninguno de los tres, ni tampoco dijimos más allá de que estaríamos atentos para que en el partido volvamos a tener esa transparencia que siempre habíamos y que debemos de tener. Hoy se ha dado muestras, el propio Ejecutivo del Estado ha estado trabajando e impulsando para que se lleguen a aclarar de una manera definida el tema de APA y también se ha manejado en los diferentes medios de comunicación y tareas, tanto por el partido como por la propia diputación local, el tema de que se aclaren los temas económicos de la legislatura anterior. Entonces, por supuesto que estaremos atentos en que esto siga adelante y por supuesto que el partido es el que debe de estar con una mayor intensidad trabajando para que se logren aclarar esto. Algunos se pusieron en el saco y dijeron que no tenían calidad, lo dijeron para señalar a otros. Gracias. Gracias a todos. ¿Dónde están todas? Ah, bueno, pues hay que ir a trabajar un rato.